El ministro de defensa Walter Martos presidió la ceremonia por el día del veterano de guerra y de la pacificación nacional que ya es oficial en todo el país, como un reconocimiento a todos los que lucharon en favor del Perú. El acto se realizó en la Plaza de la Bandera con un minuto de silencio en memoria de los valerosos soldados caídos en acción de armas en defensa de la patria. Y en reconocimiento a su valor y patriotismo, el ministro de defensa junto al titular del Ministerio del Interior entregaron diplomas a los 244 acreditados como veteranos de guerra. En el homenaje también participaron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú. El embajador de Brasil en el Perú, Rodrigo Baena Suárez, impuso al Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire Rodolfo García Esquerre, la medalla Orden al Mérito Aeronáutico, en el grado de Gran Oficial en mérito a su invalorable apoyo a la aeronáutica de ese país. El equipo de la Fuerza Aérea del Perú, que participó en el ejercicio internacional Conjunto de Radio en Alta Frecuencia, HF Noble Skywave 2019, se ubicó en el séptimo lugar a nivel mundial en el resultado final, siendo la mejor ubicada de todos los equipos en Latinoamérica y la primera de las Fuerzas Armadas del Perú. La Fuerza Aérea compitió aproximadamente contra 200 equipos, demostrando conocimientos en el manejo de los equipos de radio HF con los que cuenta la institución y el dominio del idioma inglés. Dirección General de Educación y Doctrina La Escuela Superior de Guerra Aérea realizó un ciclo de conferencias magistrales dirigidas a los oficiales superiores y generales de la Fuerza Aérea del Perú, sobre geopolítica internacional donde abordaron temas como El Mundo en Convulsión, a cargo de Francesco Tucci, politólogo por la Universidad Oriental de Nápoles y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También estuvieron presentes Juan Carlos Liendo y Enrique Obando, destacados exponentes quienes disertaron sobre las crisis del Golfo Pérsico y de Ucrania y la explosión social en Chile. Finalmente se habló de las consecuencias para el Perú sobre el mundo convulsionado y el rol de la inteligencia estratégica externa. Escolares del último año de secundaria y jóvenes con espíritu aeronáutico convivieron un día en la Escuela de Oficiales para conocer las actividades académicas y deportivas que realizan los cadetes. Esta actividad forma parte del segundo internado vocacional donde la OFAP abre las puertas a los jóvenes con vocación aeronáutica. Los cadetes de la OFAP participaron en el evento académico Exposiencia 2019, organizado por la Escuela Militar de Chorrillos con el proyecto denominado Radar FMCW de corto alcance para experimentos en sensores, desarrollado con asesoría de los docentes. Con este proyecto los cadetes demuestran capacidad y preparación para la investigación científica y tecnológica, y mediante ellas emprender productos innovadores acordes con su formación aeronáutica. Un plantel académico integrado por militares y civiles del curso de maestría en Política y Estrategia Aeroespacial del Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanza de la Fuerza Aérea Paraguaya visitó la Escuela de Oficiales. Ellos reconocieron el sistema de aprendizaje del alma mater de los oficiales FAP, líderes del poder aeroespacial y ciberespacio. Dirección General de Logística El Servicio de Intendencia capacitó a un grupo de mayordomos en el desarrollo, conocimiento y habilidades para maestres en el cuartel general. Durante el curso se desarrollaron temas como protocolo y etiqueta, tipos de presidencia, sistema cartesiano y reloj. El vino, definición, elaboración, tipos, maridaje, decantación y servicio, así como montaje y tipos de mesa, entre otros. Dirección General de Personal La Dirección de Reserva y Movilización realizó el ejercicio de instrucción y entrenamiento para oficiales de armas especialistas, quienes recibieron conferencias sobre las capacidades del satélite peruano PERUSAT-1, del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales, así como remoción de escombros en estructuras colapsadas nivel iviano. Finalmente realizaron una visita guiada por las instalaciones del servicio de electrónica, donde pudieron apreciar la tecnología de punta con que trabajan. La Oficina de Registro Militar Número 14 de Ancón realizó una difusión informativa dirigida a los alumnos del quinto año de secundaria de los colegios estatales y privados del Distrito de Puente Piedra. Región Norte En el Grupo Aéreo Número 7 se desarrolló el Seminario de Entrenamiento de Tripulaciones Aéreas, donde compartieron experiencias operativas, revisaron accidentes e incidentes y el personal de pilotos de los grupos aéreos 6, 7 y 11, fueron adoctrinados en operaciones aéreas y sistema de armas. Aproximadamente 150 familias y 150 niños de los niveles inicial y primaria fueron atendidos con consultas y medicinas gratuitas durante la acción cívica realizada por el Ala Aérea Número 1 y el Grupo Aéreo Número 7 en el centro poblado La Bocana de Colán, provincia de Paita. Reafirmando el espíritu de recogimiento y devoción, el personal militar del Grupo Aéreo Número 7 participó en el homenaje al Señor de los Milagros, realizado en la Catedral de Piura. La misa fue oficiada por el capellán FAP Felizardo Arrasco de Vega. El personal de técnicos de la Fuerza Aérea del Perú en situación militar de retiro visitaron la sala histórica y el cuarto de nuestro héroe, Capitán FAP José Quiñones González del Grupo Aéreo Número 6, donde recordaron la vida y hazaña de este insigne peruano. Posteriormente, asistieron a una exposición estática del avión MiG-29. El Ala Aérea Número 3 colocó la primera piedra en la sala de ensayo para la banda militar. El acto fue presidido por el comandante general de esa unidad, Mayor General FAP Gregorio Mendiola Lomparte. El personal de tropa del Ala Aérea Número 3 y de los grupos aéreos 2 y 4 fueron capacitados en seguridad minera e industrial y certificados por el Ministerio de Educación. Esta capacitación permitirá que el indicado personal, al finalizar su servicio militar en la institución, pueda acceder a laborar en cualquier centro minero del país con mano de obra especializada. Para ello, el Ala Ar 3 firmó un convenio con el Centro de Capacitación Minera e Industrial SECAMING. Región Oriente El director ejecutivo del Programa Nacional País voló en un avión Twin Otter del Grupo Aéreo Número 42 para supervisar el Tambo 12 de Octubre ubicado en la cuenca del río Tigre, en Loreto. El funcionario dijo que las pías aéreas han salvado varias vidas de nuestros hermanos evacuándolos de emergencia. Y ahora estamos innovando, llevando servicios de capacitación en el agro para que mejoren sus cultivos. El Teniente FAP, Carlos Cancela Benzaquén, se calificó como piloto del avión Twin Otter en el Grupo Aéreo Número 42. Su profesionalismo puesto de manifiesto en esta especialidad será un aporte fundamental para cumplir la misión en beneficio de la región amazónica. El Grupo Aéreo Número 42 participó en la Feria Vocacional organizada por el Colegio Nuestra Señora de la Salud. El evento contó con la participación de los colegios más representativos de Iquitos, quienes ahora cuentan con información sobre las posibilidades de unirse a la Fuerza Aérea. El 26 de octubre se conmemoró el 92 aniversario de la Base Aérea San Ramón, una de las unidades de mayor antigüedad de la institución y pionera en los vuelos al oriente peruano. Felicitaciones al personal militar y civil que trabajaron y trabajan en esa unidad comprometida con el desarrollo y la pacificación nacional. El Grupo Aéreo Número 6 inició la difusión del decimoprimer concurso nacional de marinera norteña Capitán FAP José Quiñones, el quinto concurso Nobeles de Marinera y el primer concurso de personas con habilidades diferentes La Unidad. Competencias que se desarrollarán el 3 de noviembre en el Coliseo Teniente FAP Rómulo Boto. El agregado aéreo del Perú en Paraguay dictó una conferencia sobre la actualidad institucional dirigida al Curso de Política y Estratégia Aeroespacial en las instalaciones del Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanza de la Fuerza Aérea del mencionado país. La alumna de segundo año del Instituto Superior Tecnológico Aeronáutico Anaflor Alfaro Córdoba obtuvo una medalla de bronce en la quinta edición de la carrera IPD 8K realizada en el Estadio Nacional. El equipo FAP tuvo una destacada participación en la competencia.